Hola chicos y chicas de SMAT de tercer grado, te saluda nuevamente Rugama y en esta oportunidad voy a explicar lo que es el Resuelve que tiene que ver con el 2.1, representación de números de cuatro cifras en forma desarrollada. Ahora, para poder explicar este tema, pues chicos y chicas, hay que tener presente lo siguiente, hay que tener presente lo que es la tablita de las posiciones. Donde tenemos las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de millar, ahí lo tenemos, hay que tener presente eso. Como por ejemplo, nos vamos a dar cuenta en el siguiente, escribe en forma desarrollada los siguientes números. Cuando nos dice acá, 7654, en este caso, este 7 está representando lo que son, en este caso, estaríamos hablando de 7 unidades de millar. Entonces, vamos a colocar el 7 y como son unidades de millar, vamos a colocar coma y tres cero. Y estaríamos hablando de 7000. No hay que perder de vista de que la forma desarrollada se expresa como una suma, según lo que tenemos acá. Ahora vamos con el siguiente, este 6 estaríamos hablando de qué? Este 6 estaríamos hablando de la centena. Ah, como estamos hablando de la centena, entonces estaríamos hablando de, colocamos aquí el 6 y dos cero. Luego más, este 5 se está refiriendo a las decenas. Entonces, colocamos aquí el 5 y agregamos un cero. Ahora, en el caso del 4 me está indicando lo que son cuatro unidades y lo colocamos aquí al final. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el literal A. Ahora, en el caso del literal B, nos vamos a dar cuenta de que tenemos unidades de millar, mientras que en la centena, como es cero, no hay centena, tenemos decenas y tenemos unidades. Entonces, solamente vamos a colocar, ¿cuánto? Vamos a colocar nada más, 1, 2, 3. 1, siempre vamos a sumar, 2 y 3. No hay que perder de vista de que el cero me está indicando que no tenemos centena. Por esa razón, solo ubicamos 3. Entonces, empezamos ¿con quién? Con este. Estaríamos hablando de dos unidades de millar. Entonces, colocamos el 2 y, como son dos unidades de millar, entonces agregamos 1, 2, 3. Agregamos 3, 0. Y no se nos olvide colocar la coma. Más. Este, no hay centena, no pasamos a la decena. Estaríamos hablando entonces de 3, ¿qué? 3 decenas, o sea, agregamos un cero. Ahí lo tenemos. Luego, este 4, estaríamos hablando de que son 4 unidades. Y así nos va a quedar la respuesta del literal B. Ahora, en el caso del literal semi-asistente, hagámoslo por acá. Tenemos unidades de millar, centenas. Ah, hoy no tenemos decena. O sea, cero decena y ocho unidades. Entonces, siempre vamos a hacer 1, 2, 3. Entonces, decimos 1, 2 y 3. Luego, empezamos. Son 3, ¿qué? 3 unidades de millar. Colocamos el 3. Y, ¿cuánto cero? Veamos. 1, 2, 3. Y no se nos olvide colocar la coma. Luego, decimos más. Vamos con este, que sería la centena. Cuatro centena. Entonces, colocamos el 4. ¿Y cuánto cero? 1, 2. Ahí lo tenemos. Luego, como dijimos, que decenas no hay, porque tenemos cero. Entonces, nos pasamos hasta la unidad, que son 8. Y así nos quedaría la respuesta del literal C. Continuando con la explicación, pues, en el numeral 2 dice. Dada la siguiente cantidad en forma desarrollada, escribe el número. Bueno, quieren que escribamos el número. Estamos hablando, aquí tenemos que tenemos 8 unidades de millar. O sea, 8,000. Vamos a colocar aquí el 8,000. Este, estaríamos hablando de la centena. O sea, 300. O sea, 3 centenas. Este, estaríamos hablando de la decena. Que sería, en este caso, 7 decena. Y este, estaríamos hablando de las unidades. Que es 2. Estaríamos escribiendo el número 8,372. Ahora, en el siguiente, mi asistente. En este, veamos. Tenemos 4 unidades de millar. O sea, vamos a colocar el 4,000. A, después nos pasamos hasta la decena. Entonces, centena no tenemos. Vamos a colocar 0. Porque no tenemos. Luego, en la decena, estaríamos hablando de 6 decenas. Y una unidad. Estaríamos escribiendo 4,061. Ahí lo tenemos. Ahora, y por último. Aquí tenemos lo que es 3 unidades de millar. O sea, 3,000. Luego nos pasamos a la centena. Que estaríamos hablando de 4 centenas. Y no hay decena. Entonces, agregamos 0. Y nos pasamos hasta el último. Que sería 5 unidades. Y la respuesta es 3,405. Y de esa forma, pues, nosotros estaríamos explicando el numeral 2. Continuando con la explicación, pues, en el numeral 3 dice, escribe los siguientes números. Según lo que tenemos acá, tenemos lo siguiente. 2 unidades de millar. Ah, o sea, 2,000. 9 centenas. O sea, colocamos el 9 en la posición de la centena. 6 decenas. Colocamos el 6 en la posición de la decena. Y 3 unidades. Estaríamos escribiendo 2,963. Ahora, en el siguiente, tenemos 8 unidades de millar. O sea, estaríamos escribiendo el 8,005 decenas. Ah, entonces nos pasamos hasta la decena. Entonces, no hay centena. Agregamos el 0, mi asistente. 5 decenas. O sea, colocamos el 5 en la posición de la decena. Y 7 unidades. Y 7 unidades. Y de esa forma, pues, nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, pues, te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.